¿Qué es el Hospital Universitario de La Samaritana? Es parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto de 2020. Nuestra institución tiene un compromiso social con la comunidad cundinamarquesa apoyando el desarrollo de nuestra población infantil. Gracias a la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Los invitamos a participar de estas charlas magistrales programadas y de las distintas actividades que tenemos en torno a este gran evento. ¡Los esperamos!